Esta escena de amor llena, esta escena de amor, Esta escena de amor, cuando hay en esta escena, Es amor y amor sotera, llena de la gloria buena, Esta escena de amor. Esta escena de amor, cuando hay en esta escena, Esta escena de amor, cuando hay en esta escena, Esta escena de amor, cuando hay en esta escena, Esta escena de amor, cuando hay en esta escena, Esta escena de amor, cuando hay en esta escena, Esta escena de amor, cuando hay en esta escena,